Y hablamos de los pasajes para personas con discapacidad porque en los últimos días la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sancionó a varias empresas 300 sanciones en total justamente por no emitir pasajes para personas con discapacidad. Es importante remarcar que más allá de las últimas medidas del Gobierno Nacional en materia de transporte para los micros de media y larga distancia respecto de la desregulación, esto no eliminó el beneficio de la gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad. Así que para todos aquellos que se encuentren con esta dificultad a la hora de querer viajar y querer conseguir justamente un pasaje, vamos a darles algunas vías para que puedan hacer el reclamo. Pueden denunciar a través de la web argentina.gov.ar barra transporte barra CNRT o bien al 0800 333 0300 o de manera presencial en las oficinas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en las diferentes terminales, por ejemplo, en Retiro. Así que vamos a seguir de cerca este tema porque reiteramos que se mantiene vigente el beneficio de pasajes de manera gratuita para personas con discapacidad.